Aplica técnicas de visión por computadora con PyTorch. Comprende el funcionamiento y las aplicaciones de la detección y segmentación de imágenes. Implementa redes convolucionales y modelos avanzados de detección de imágenes. Desarrolla modelos de segmentación y utiliza algunos pre-entrenados. Entrena y evalúa tus propios modelos con métodos de preprocesamiento y preparación de datos. Y pon a prueba tus conocimientos en un modelo práctico de detección de sentimientos a partir de imágenes. Comienza ya el curso en Open Webinars.